... Seguimos adelante en Telebuendía, recibimos con gran gusto esta mañana al doctor Guillermo Maciel, en su momento integrante del Ministerio del Interior, director general de esa Secretaría de Estado. Actualmente vamos por un Uruguay libre y director del Observatorio de Seguridad Fundapro. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo andás? Gracias, Daniel. Un gusto estar acá en Canal 4. Bueno, muchas gracias en esta casa que nos ha encontrado tantas veces. Varias veces, trabajando juntos. Bueno, muy bien. Doctor Maciel, una primera consideración tiene que ver con la percepción, a través de los sondidos de opinión, de que ha perdido terreno aquel envión inicial que parecía tener el sí a la baja. Sí, creemos que es así, pero creemos que lo vamos a revertir de acá al día de la elección, el 26 de octubre, donde estamos invitando a la gente que introduzca junto con el voto, independientemente del partido que vaya a votar, del candidato que vaya a votar, la reforma, porque esta reforma no tiene color partidario. Acá estamos velando por la seguridad, por mejorar los niveles de seguridad de la población. Cuando uno lo viene a rapiñar, a violar, a asesinar, no le preguntan a quién votó, de qué partido político es. De hecho, las propias encuestas demuestran que, entre la gente que está cercana al Frente Amplio, un 30 o un 35%, quiere votar la reforma. Y lo mismo ocurre con porcentajes más altos en blancos, colorados, independientes. Bien, Guillermo, se ha señalado en estas horas además que, a propósito de aquello de los colores o de la ausencia de colores en esta campaña, que hay mucho focalizado específicamente en el sector Vamos Uruguay y que aquellos otros sectores que habían insinuado un respaldo no lo están aportando en este momento. Nosotros creemos que el respaldo importante es el de la gente. 370.000 personas habilitaron esta instancia. Ya en aquel momento, tú recordabas, Daniel, la gente que hacía campaña en contra de recolectar las firmas. Y esto es una instancia importantísima, porque pocas veces los uruguayos tenemos la oportunidad de decidir nosotros sobre leyes, sobre qué opción vamos a tener. Y acá lo importante, más allá de eso, de la posibilidad de que nosotros dirigimos directamente esta opción, es que no hay dos alternativas. Tenemos esta alternativa que estamos presentando como reforma constitucional y quienes se oponen no presentan una alternativa. La alternativa que proponen es que todo siga como está. Y todo siga como está es como dice el eslogan del Frente Amplio, vamos bien. Sin embargo, las encuestas de opinión pública, que nos están viendo hoy por televisión y sufren la inseguridad, y los datos oficiales del Ministerio Interior demuestran que no, vamos bien, vamos mal, vamos muy mal. Hay un número contundente, que es esas 370.000 voluntades. Ahora, si uno juzga también lo que representan los sondeos de opinión en las encuestas hoy, ¿algunas de esas voluntades hoy ha descartado la posibilidad de sobrar? Seguramente sí, pero justamente vamos a poner a disposición de la gente locales y puestos donde van a tener la papeleta, van a estar en los circuitos de votación, pero lo más importante acá es que reflexionemos sobre los contenidos de la propuesta. Hoy se hace un planteo muy simplista con ser joven no es delito, con no a la baja, cuando la propuesta es una propuesta concreta integral de 5 puntos. Vamos a hablar de algunos aspectos vinculados a la propuesta. Esto es algo así como lo que nos encanta a los periodistas, es una primicia, digámoslo. Es la papeleta de la Corte Electoral, voto por sí, y la estamos exhibiendo en este momento, Corte Electoral, voto por sí al proyecto de reforma constitucional por el que se sustituyen el artículo 43 y la disposición transitoria y especial B de la Constitución de la República que dispone y luego narra ese artículo 43 que lo tenemos aquí. Hay algunas consideraciones que se han emitido de parte de aquellas personas que no respaldan el sí a la baja y tienen que ver con la propia redacción de esta reforma, Guillermo, y si me permites voy a apuntar específicamente a eso. Dice al cierre de este artículo primero del 43, la comisión de delitos valiéndose de participación de niños y adolescentes será especialmente castigada, pero antes narra aquellos delitos que están incluidos. Dice la comisión intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad, o sea, el copamiento, y extorsión, secuestro y violación. Así como los demás delitos que indique la ley. Y allí es donde queda la duda. Los demás delitos que indique la ley futura, por ejemplo. Bueno, es un tema de técnica legislativa. Infinidad de disposiciones constitucionales establecen lo mismo. ¿Cuál, por ejemplo? En el derecho a la propiedad, se establece que la constitución garantiza el derecho a la propiedad, pero que puede ser limitada por la ley por razones de interés general. O sea, no es un aditivo específico de este proyecto. No, por supuesto. Lo mismo ocurre con el derecho a la asociación. Por ley se puede establecer determinada asociación que por determinadas características se considera ilícita. Claro, porque se sostiene, por ejemplo, bueno, plantea aquello de los delitos graves y los especifica, pero deja como abierta la puerta a la inclusión de los delitos. O sea, ya así no lo dijera. Supongamos que ese párrafo no estuviera, que es parte de la técnica legislativa. Eso no inhibe que el Parlamento, el día de mañana, electo democráticamente, modifique la legislación penal y modifique edades y delitos. La oposición siempre está abierta en la medida que lo va a hacer en democracia un Parlamento elegido democráticamente. Bueno, vamos a los argumentos que ustedes sostienen, Guillermo, por ejemplo. Priorizando a las víctimas de los delitos. Ese es un primer concepto. Sí. Es decir, no es que sea un primer concepto. Es una concepción integral. Ajá, a ver. Es, como decía Zapatero el otro día que vino de visita el ex presidente del gobierno español, es una propuesta progresista. Porque incluye cinco elementos que son fundamentales y que van concadenados. Priorizar a las víctimas de los delitos. Los grandes olvidados en los delitos son las víctimas. Esas familias destruidas que perdieron a la madre, al hijo, en una rapiña, en un copamiento. La familia del funcionario que trabajaba como taxista y le pegaron un tiro en la cabeza. El policía muerto en el correo de opositos por dos menores delincuentes junto con un mayor. El pisero de la pasiva asesinado por dos menores y después se fueron a comprar ropa al shopping. Bueno, atender no solamente con recursos económicos como una ley que se ha votado. Asistencia social, asistencia psicológica, apoyo a esas familias. Priorizar a las víctimas de los delitos. Que va de la mano con los otros elementos. Bajar la imputabilidad, no para todos, para una franja etaria, 16, 17 años en principio. Y establecido esos 16, 17 años para ciertos tipos de delitos, que son los delitos graves. Y ahí sí ha dejado una puerta para que el juez pueda incluso atenuar la responsabilidad o eximirla si entiende que no tenía el discernimiento suficiente al momento de cometer el delito. Bueno, ese aspecto vinculado a la posibilidad o a la potestad del juez de Eximiro Atenuar es algo de lo que tampoco se ha hablado mucho en estas horas. Un paréntesis, un comentario puntual sobre lo que dijo el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, respecto a la presencia de Rodríguez Zapatero, que les vino a informar lo que ya se estaba haciendo acá. Bueno, y también del Partido Socialista han dicho que justamente no es lo que hay que hacer y lo han acusado prácticamente de ser un personaje de la derecha y de convivir con la derecha, con el Partido Colorado, como el Partido Socialista. Bueno, vos van a estar, lo admitió Daniel Martínez aquí. Obviamente que tanto Zapatero como Michel Bachelet en Chile son notoriamente personalidades del ámbito socialista internacional. Y en ambos países, al igual que en Cuba, al igual que en Ecuador, con gobiernos que son de izquierda, se ha bajado la edad de imputabilidad. ¿Sabes cuántos países han bajado la edad de imputabilidad, Daniel? 54. 54 países bajaron la edad de imputabilidad. ¿Por qué? Porque la realidad es otra. No estamos en 1934, que es cuando se aprobó el código penal nuestro y estableció los 18 años. Es más, en la historia de nuestro país tuvimos un código anterior del actual, de 1889. La edad de imputabilidad era en 14 años. Luego se subió a 18 y ahora se está bajando a 16 solamente para esa franja de delitos. Y no solamente bajar la edad de imputabilidad. Eso tiene que ir acompañado, como bien decía Rodríguez Zapatero, y está nuestra propuesta, con la creación de un instituto de rehabilitación para internar y rehabilitar. De nada sirve internar a estos menores y tenerlos un año, dos años, tres, cuatro, cinco, o el tiempo que sea de reclusión, si van a volver a la calle sin haber sido rehabilitados. Otro asterisco, llamadita, respecto a algunas consideraciones que habías hecho al comienzo. Tienen que ver con la campaña en sí mismo. Y se dice, no se puede apelar al golpe bajo de convocar a víctimas del delito, generar esa hipersensibilidad de quien vivió el drama para que sean funcionales a una campaña de esta naturaleza. ¿Sabes lo que ocurre, Daniel? Que a diferencia de cualquier otra materia, cuando uno habla de economía y habla de estadísticas y habla de números y habla de cifras, son justamente números fríos. Cuando hablamos de seguridad, son vías humanas, son personas. Cuando hablamos de que los menores que entraron en la CIRPA el año pasado, que fueron internados en el CIRPA, 43 de ellos cometieron homicidios, quiere decir que hay 43 uruguayos muertos a manos de menores que cometen delitos. Pero asumían en lo previo que había ese riesgo de despertar la crítica por el lado de la sensibilidad manifiesta de las personas. Pero críticas recibimos permanentemente desde que lanzamos la campaña. Ahora, como te decía al principio, no hay una alternativa del otro lado, es decir, sigamos como estamos. La alternativa del otro lado, a veces parece querer indicarse eso, sostiene que la ley ya está y que debería ser cumplida en los términos actuales y que no hay necesidad de innovar. Bueno, la ley que tenemos hoy es un código de la inicia de adolescencia que ha demostrado no ser funcional a los efectos de bajar los índices de inseguridad. Años atrás, la proporción de menores que participaban en homicidios andaba en torno al 9%, hoy están encima del 20%. El 52% de las rapiñas que se cometen en el país las cometen menores de 18 años. Y en la franja de los 16 y 17 años están el 96% de esas rapiñas. Quiere decir que es el foco que indudablemente hay que atacar. Hablemos de la torta esa en la que se grafica muchas veces el porcentaje que indica una incidencia muy notoría de mayores y no tanto de menores. ¿Cómo contrastan ese dato? Que la mayor cantidad de delitos en Uruguay es cometida por adultos. Sí, sí, y para eso tenemos un código penal para manejar esa situación. Pero el problema que tenemos hoy es el crecimiento desmedido, y no lo digo yo, lo ha reconocido el propio ministro Bonomi. Hace cuestión de un mes atrás, Bonomi declaró, y están los medios de prensa que se pueden chequear. La participación de menores en hurtos y rapiñas viene creciendo. Bueno, tenemos que combatir este efecto porque la rapiña es un delito con violencia sobre la persona. ¿Quién se va a dormir tranquilo después que le pusieron un cuchillo en la garganta para pedirle la mochila, los championes o el celular? Bueno, después vamos a hablar de lo que representa esta campaña en medio de un ciclo electoral. Porque seguramente allí hay como... Se mezcla. Se intoxica, se mezcla, en fin. Pero lo cierto es que hubo algunas repercusiones mediáticas también respecto a apariciones tuyas. Dice, por ejemplo, La Diaria, un artículo que titula No aclare que oscurece. Según estudios citados por referente del Ciala Baja, baja en edad de imputabilidad, reduciría delitos pero aumentaría la reincidencia. El referente en temas de seguridad de Pedro Bordaberri, Guillermo Maciel, habló sobre la baja de la edad de imputabilidad en una entrevista publicada en La Diaria. Y citó una investigación que sostiene que la reforma reduciría 35% la delincuencia juvenil. Lo que no dijo, señala este artículo de La Diaria, fue que ese mismo estudio aclara que juzgar y condenar a los jóvenes infractores como adultos aumenta la probabilidad de reincidencia porque alude a la investigación del economista Ignacio Mungo. Es un estudio muy interesante, académico, que hizo Ignacio Mungo, que no ha sido rebatido. Y es inexacto lo que dice el periódico La Diaria porque no leyeron todo el informe. ¿En qué términos? Lo que dice Ignacio Mungo es que de nada sirve internar si no va de la mano de la rehabilitación. Y al finalizar su estudio, analizando justamente el proyecto de reforma, dice que el proyecto de reforma que se presenta a la ciudadanía va en la dirección correcta y tendería a reducir la delincuencia de adolescentes en un 35% en la medida que se baje la edad de imputabilidad y vaya acompañado, como propone la reforma, de la creación de un instituto descentralizado para internar y rehabilitar a esos menores. Quiere decir que es totalmente compatible y es exacto lo que dice Mungo y no lo que cita la publicación. No hay inconsistencia. Para nada, todo lo contrario. Reafirma lo que dice Mungo. Pero te agrego más, Daniel. Supongamos que no sea el 35% que baje la delincuencia, que baje el 1%. Ya ese 1% es un éxito. Es un uruguayo menos rapiñado, es un uruguayo menos asesinado, es no condenar a un mozo de una chivetería a estar hoy en una silla de ruedas cuadripléjico porque un menor escapado de Linau le pegó un balazo. Bueno, hablemos, Guillermo, de lo que significa esta mezcla de una campaña que busca, como ustedes lo sostienen, un Uruguay más seguro y el ciclo electoral. Tú sos un referente calificado en el equipo del doctor Pedro Bordaberri, el candidato presidencial del Partido Colorado. ¿Cómo influye eso? Bueno, indudablemente que se combina estos dos elementos. Y lo que pasa es que la reforma constitucional va atada justamente a las elecciones nacionales. Y ahí viene todo el tema que creo que es importantísimo explicarle a la gente, de que no va a haber dos papeletas, no va a haber una papeleta por el no a la reforma y una por el sí. Va a haber una sola papeleta. La papeleta que tú mostraste o que pueden ver acá en cámaras, que es la papeleta por el sí. Votar esa papeleta por el sí es acompañar la reforma a estas cuatro ideas, revisar a las víctimas, bajar la imputabilidad, crear un instituto de realización, mantener los antecedentes, los menores, para que el juez los pueda considerar si el día de mañana vuelvan a cometer delitos. Y por último, castigar más fuertemente a aquellos mayores que empleen a menores en la comisión de delitos. No acompañar la reforma, es decir, aquel ciudadano que dice, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra, entonces no voto. El no votar es acompañar la otra posición, es estar en contra. O sea, lo que hay que hacer es ensobrar esta papeleta. Ensobrar, independientemente de la ideología del partido político, es un tema que nos va a todos. La gente más humilde, la que vive en ese barrio, trabajador, más expuesta porque no puede comprar rejas, no puede poner una cámara de televisión y pagarse un guardia, es la más desprotegida. Claro, ahora decayó el interés de algunos dirigentes políticos en sostener esto que tú estás mencionando en este momento. También, Daniel, tenemos del otro lado quienes están en contra de nuestra posición. Tienen apoyo internacional del señor Soros. Tienen apoyo ya no encubierto, descarado del gobierno. Tenemos ahora una movilización, una maratón que se llama Ser Joven no es Delito. Un estar en el Prado, Ser Joven no es Delito. Ambos patrocinados, auspiciados por el INJU, el Ministerio de Desarrollo Social, ante él, digo, organismos públicos apoyando una de las posiciones. Iniciar una campaña mucho antes que nosotros. Nosotros recién nos estamos constituyendo, de hecho la semana que viene invitamos a que el lunes inauguramos la central de la Comisión para Vivir en Paz en Yauri y 21 de septiembre. Y estamos en la tarea más difícil que es informar a la gente que la campaña que estamos haciendo no es simplemente para bajar la imputabilidad, son estos cinco medidas concretas. Bueno, habrá una sola papeleta que habrá que ensobrar. Allí también hay un ejercicio, una práctica, con esto de las elecciones internas fue una demencia la cantidad de listas que había. Será muy distinta la situación del cuarto secreto en estas elecciones ahora de finales de octubre. Pero esto hay que ponerlo y para eso hay que militar. Y allí es donde ustedes ven alguna debilidad, Guillermo. Bueno, yo puedo responder por lo que es el Partido Colorado, donde estamos todos... O por un sector del Partido Colorado. No, no, creo que todo el Partido Colorado está junto en esto y estamos militando y trabajando. Bueno, todo el Partido Colorado no, en atención a que, por ejemplo, vallistas, hay un grupo de vallistas que se conformó, que se integró para decirle no a la baja. Y hay también un grupo de vallistas de chicos jóvenes que están trabajando en la comisión para vivir en paz. Entonces también allí en el Partido... Me parece que es un tema que corta transversalmente. Está perfecto las discrepancias. El sector de la rañaga se ha pronunciado en contra, por pronunciar líder. Sin embargo, tiene a Analia Piñerúa y tiene a Verónica Alonso, prestigiosas legisladoras y candidatas ahora en las listas seguramente de la rañaga, que acompañaron la recolección de firmas y que se han pronunciado públicamente y que ya se están de acuerdo. Y jóvenes blancos que también han insistido con el no a la baja. Bien, aquí hay una cuestión que tú lo has mencionado al pasar y es castigar al adulto que se valga de menores. ¿Eso de pronto también queda como desdibujado en este debate? No, creo que darle rango constitucional a esto es importante también. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un peso realmente fundamental. De la misma manera que el Instituto de Realización no solamente se está creando, sino que se le está obligando al Estado a darle los recursos presupuestales. Porque de nada sirve mañana al CIRPA o al INAO cambiarle la chapita y que siga funcionando como está, sino que acá ponemos en la Constitución la obligación para quien sea presidente y para el Parlamento que viene de asignarle los recursos para que funcione. Y acá también se está legislando en que aquellos mayores que sabemos que utilizan a los menores justamente porque a veces hacen que el menor se impute la carga del delito para tener una pena más moderada o menos severa por el código de la niñez, sean severamente castigados justamente por ese abuso que hacen de menores. Se mantienen los antecedentes además. Se mantienen los antecedentes, que es una cosa fundamental y funciona en todo el mundo. Que el juez sepa al momento de juzgar a un adulto de 23, 24, 25 años, que comete un crimen violento, bueno, ¿es un primario absoluto? O ya cuando tenía 17 años tenía en su haber como el pelón tres homicidios. Es importantísimo que el juez sepa de la peligrosidad de ese sujeto al momento de juzgar y sentenciar. Bien, finalmente Guillermo, un aspecto que trataré de explicar o por lo menos de consultar con claridad. La ley, si se aprueba esta reforma constitucional, comienza a regir de inmediato. Exactamente. Pero allí nos estaría faltando la infraestructura física, por ejemplo. ¿Qué sucede si luego hay un debate, no se votan los recursos? ¿Se caería en letra muerta? No, yo creo que no. Primero que esto no toma por sorpresa al gobierno. Quien va a tener que aplicar esto, si sale y esperemos que así sea, es el acto al gobierno. Que no se va a enterar el día 26. Hace un año que se juntaron las firmas, más de un año. ¿Pero hay alguna señal hoy de que se está previendo eso? No lo sé, pero es un tema de responsabilidad política, saber que si se va a votar esto, tiene que estar la planificación. Pero si así no fuera, el gobierno estaba distraído y no tiene un proyecto, nosotros ya tenemos que preparar un anteproyecto de ley de creación de un instituto descentralizado con estas competencias que en poco tiempo puede ser aprobado en el Parlamento. Recordemos lo que fue la ley de liquidación de Pluna, por ejemplo. En una semana estaba aprobada y otra cantidad de leyes. Cuando hay voluntad política, y en este caso no se trata de voluntad política, se trata de cumplir con la Constitución de la República. Entonces, la primera norma que establece la Constitución de la República es que el presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ese es el blindaje que tiene el proyecto. No nos cabe la menor duda que el presidente Mojica va a cumplir con la Constitución de la República con la reforma aprobada. Bien. En el mientras tanto no hay riesgo, por ejemplo, de que aquellos menores que ahora queden incluidos por esta reforma vayan a esas universidades de crimen, como se las denomina la cárcel de Madrid. Bueno, la idea no es esa. La idea justamente es crear este organismo nuevo. El CIRPA ha hecho unas cantidades de obras que ahora está inaugurando. Podría ser algo transitorio en estos establecimientos muy modernos. Creo que hace uno o dos días inauguraron uno. Sí. En esta pequeña etapa de transición hasta tener este nuevo centro donde ubicarlos. Para ser bien claros. Donde el esquema no es encerrarlos, el esquema es rehabilitarlos. Bien, para ser bien claros. Aprobada la reforma entre ese periodo y el contar con la infraestructura física, ¿dónde va el menor? Eventualmente, no. Hoy a las mismas dependencias donde hoy están recluidos o internados en el INAHU o en el CIRPA. Pero tiene que ser el plazo más breve posible porque la idea es que tengan un proceso de socialización, de reeducación y de reinserción laboral que hoy no están teniendo. Muchas gracias. No, gracias a ti por la entrevista. El doctor Guillermo Marciel estuvo con nosotros, integrante de la Fundapro. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!